para que tenga siempre presente el fiat de nuestra reina visite con esta playera y ayuda a las viudas de la misión estamos acá con misión rugas compartimos con ustedes el evangelio del día y también el santo del día nos ponemos en presencia de dios en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén que el señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo vio jesús a un publicano llamado levi sentado al mostrador de los impuestos y le dijo sígueme él dejándolo todo se levantó y lo siguió levi ofreció en su honor un gran banquete en su casa y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de jesús como es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores jesús les respondió no necesitan médicos los sanos sino los enfermos no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores a que se convierta palabra del señor gloria a ti señor jesús vamos a encomendarnos a nuestra madre para que ella nos ilumine y nos ayude a guardar estas palabras en el corazón alegra te maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén celebramos hoy a san juan josé de la cruz sí un santo franciscano y creo que el evangelio de hoy nos puede iluminar un poco si él se sentía como el más pecador de todos por su humildad y creo que los grandes santos hay algo que que supieron tener como en común no es cierto que se sabían pecadores se sabían frágiles san pablo mismo nos va a decir sí que se consideraba como el último de los apóstoles ni siquiera digno de ser llamado apóstoles soy como el fruto de un aborto decía pero por la gracia de dios soy lo que soy sí porque mi debilidad triunfa la gracia de cristo sí por eso qué importante es esto reconocernos pecadores jesús vino a llamar a los pecadores vino a curar a los que estaban enfermos sí recordemos el evangelio de lucas que hoy leímos las hermosas parábolas de la misericordia como comienzan muchos publicanos y pecadores se acercaban a jesús para escucharlo y los escribas y fariseos murmuraban diciendo el evangelio de hoy también habla de la murmuración creo que hay dos maneras el que se sabe lejano se acerca y el que se cree que a dios ya lo tiene muchas veces no se da cuenta que dios se le fue por eso qué lindo es descubrirnos esto la necesidad que tenemos de dios san juan jose de la cruz nace un 15 de agosto día de la virgen maría día de la asunción en el ser de una familia muy pudiente pero de pequeño él amó mucho la oración en silencio especialmente a la virgen él tenía un altarcito en la pieza sí yo les recomiendo yo también tengo un pequeño altar en mi pieza donde él se arrodillaba frente a una imagen de la virgen y le rezaba el rosario junto con las letanías nosotros sabemos la importancia que tiene para nosotros y para nuestros hijos el rezo del rosario qué lindo es cuando una familia reza el rosario porque cuando una familia reza el rosario el demonio no puede entrar en esa casa tiene mucha fuerza por eso creo que lo primero que nos enseña san juan jose de la cruz es el amor a la virgen la necesidad que nosotros tenemos de rezar el rosario no solamente conformarnos con rezar nosotros sino enseñarles a nuestros hijos enseñarles a nuestros amigos la importancia que tiene esta oración para nuestra vida porque como decía san antonio quien pretende llegar al cielo sin contar con la devoción a la virgen es como quien pretende volar sin alas por eso lo primero que tenemos que ver en san juan jose de la cruz es el amor a la virgen maría la virgencita desde muy pequeño que se ve reflejado en el amor al rezo del santo rosario otra segunda cosa que lo distingue en el santo este día es el amor por la pasión de cristo en la misión podemos meditar la pasión de cristo a través de las oraciones de santa brígida de la coronilla a través del via crucis y también a través de las 24 horas de la pasión de luisa picaret tenemos distintos medios pero es lindo así en nuestra vida poder a ejemplo de este santo meditar la pasión a los 23 años fue ordenado sacerdote sí y a los 27 años ya era maestro de novicios y confesor tuvo en su vida muchas pruebas muchas oscuridades sí a veces en nuestra vida también hay veces que nuestra fe parece como que se apaga se ve todo oscuro recordemos madre Teresa tuvo 50 años desolada sin sentir la presencia de Dios y sin embargo esa siguió caminando sí a veces me gusta decir a mí que Jesús es el buen pastor que va guiando las ovejas sí y a veces las guía de noche y el pastor tiene un báculo con una campanita entonces la oveja muchas veces va escuchando solamente el sonido sí no ve cae a su alrededor pero escucha el sonido de nosotros muchas veces nos pasa así no vemos claro sí se nos oscurece la vida de fe pero podemos escuchar el evangelio y por la fe creer sí que Jesús nos va guiando hacia el cielo por eso en el día de hoy vamos a pedirle a nuestra madre sí a quien tanto amó Juan José sí que nos dé la gracia de caminar hacia el cielo y que Juan José de la Cruz pueda interceder por nosotros para que podamos especialmente transmitir el amor a la Virgen a nuestros familiares y a nuestros amigos María Reina de la Paz ruega por nosotros San Juan José de la Cruz ruega por nosotros y terminamos rezando juntos el Ave María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén que nos bendiga Dios Todopoderoso a ustedes familiares y seres queridos el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén